Que se quede el infinito sin estrella, que el dios del ancho mar se vencida, pero el negro de tus ojos no lo hará, y el tanela de tu piel se quede igual. Si perdiera el alcohol y su belleza, por las flores un perfume su sordo, no sería tan difícil usar mi tristeza, como aquella de que la vez en tu amor me cortas conmigo, y solamente tú, y tú, y tú, me cortas conmigo, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llena la desesperación, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me cortas conmigo, y tú, y nadie más que tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que se quede el infinito sin estrella, que el dios del ancho mar se vencida, pero el negro de tus ojos no lo hará, y el tanela de tu piel se quede igual. Si perdiera el amor y su belleza, por las flores un perfume su sordo, no sería tan difícil usar mi tristeza, como aquella de que la vez en tu amor me cortas conmigo, y tú, me cortas conmigo, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llena la desesperación, y tú, y tú, y tú, y tú, me cortas conmigo, y tú, y nadie más que tú. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Para ustedes con mucho cariño, muchísimas gracias por ese aplauso, gracias.